La Administración Municipal de CODASI explica el por qué las cuentas están embargadas, situación que afecta el pago de los empleados y la ejecución del programa de alimentación escolar y el programa de adulto mayor. Cuando recibimos la Administración Municipal, heredamos también con ella una serie de procesos judiciales dentro de los cuales se encontraban procesos con diferentes medios de control, como lo son procesos ejecutivos, reparación directa y entre otros. El Alcalde Municipal, el doctor Ormán Enrique Benjamín Espino, como política de defensa jurídica, tomó la decisión de transar aquellos procesos que se encontraban próximos a embargar las cuentas del municipio, como lo son los procesos ejecutivos. Dentro de estos, nos encontramos con el proceso de erradicado 2018-00443, que cursa en el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar, en donde el demandante es Polideportivo CODASI. Dicho proceso lo recibió la Administración con una cuantía aproximada de 900 millones de pesos, el cual fue transado por un valor aproximado de 804 millones de pesos, donde procedimos a firmar un acuerdo de transacción con la parte demandante, en donde se llegó al acuerdo de pagar por cuotas. Fue así cuando el 6 de septiembre se firmó este acuerdo, posteriormente se hizo el primer desembolso, y posteriormente, cuando procedíamos a hacer el segundo desembolso, sorpresivamente, el Juzgado Segundo Administrativo dictó un auto de fecha 20 de enero, en el cual desconoce este acuerdo y ordena el embargo de cuentas del municipio de Agustín CODASI. Cabe resaltar que este mismo juzgado, anteriormente, con fecha 6 de diciembre, había reconocido este acuerdo y había ordenado el levantamiento de los embargos que cruzaban en las cuentas del municipio por este proceso. Asimismo, el 7 de abril del 2022, no contento con haber embargado ya unas cuentas del municipio, hizo más extensa este embargo hacia otras cuentas del municipio de Agustín CODASI. Fue entonces, cuando entramos a una pelea jurídica con este juzgado, para que, por favor, reconsidera estas decisiones que arbitrariamente venía tomando. El municipio, al ver la negativa de este juzgado, procedió a instaurar una denuncia disciplinaria en contra de la abogada representante de esta empresa y, asimismo, contra el juez segundo administrativo de Valle del Parque. En este orden de ideas, con estas medidas que ha tomado el juez segundo administrativo de Valle del Parque, ha afectado a la ciudadanía en general, toda vez que estos embargos en estas cuentas están afectando recursos que habían sido comprometidos ya para contrataciones que favorecen a la ciudadanía en general, como lo es del transporte escolar, el PAE, entre otros. Hacemos un llamado desde la Administración Municipal a este juez para que, por favor, reconsidere estas medidas, toda vez que está afectando no solamente al municipio de Agustín CODASI, sino a la ciudadanía en general, que se está viendo afectada con estos embargos. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.